¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla, brazalete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso, por favor, para los que calificaron estar aquí por primera vez! ¡Un fuerte aplauso! Y lo que traigo, tengo aquí en la mano, es un recordatorio, ¿no es cierto? Un recuerdo importante para presumir el hecho de que ustedes calificaron y asistí a la Academia Actives. ¡Gracias! La reina de Bolivia, Arminda Parada de Vascofe. ¡El señor Ramón Amador Isaacirre! ¡Un fuerte aplauso para los que calificaron, Armando! ¡Un fuerte aplauso para los que calificaron, Armando! ¡Qué hermosos son ustedes al destino que todos queramos entrar a ver como la silla! Mi querido Prezi Sigue guiando El camino de todos nosotros En la lucha Hacia la cima ¡Fuera, papá! Nos podemos convertir en millonarios Y a veces nos complicamos Y decimos, ¿pero cómo le hago? ¿Por dónde me voy? Señores, 30 años de experiencia de este señorón que tenemos aquí Hacemos un poco lo que decimos Yo les decía algo que me llamó la atención Porque dice, empezó a hacer ruido ¿Qué es lo que tenía que hacer para poder lograrlo? ¿Sabes qué hice? Me puse a investigar a los líderes de otras compañías ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Cómo lo hicieron para lograrlo? Trabajamos desde la parte del equipo Y es empoderarlos De que realmente hagan que las cosas sucedan Y disfrutar el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no me dije mucho! ¡Me lo has hecho! ¡Á lucka datado! ¡Itillo técnico! ¡Fuera! Parece que es seguro ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! 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 Sí se puede. ¡Oh! ¡Allá, allá que está allá! Sí se puede. Vamos a ayudarles todos. ¡Avix! 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 ¡Vamos a la nada! Son personas muy especiales y tienen una energía muy especial. Les voy a pedir un favor sólido. Los retos, las luchas, los obstáculos que nos enfrentamos son buenos. Olan por ellos, piden más retos en la vida. ¿Sabes por qué? Porque son los retos que nos enseñan. Los momentos fáciles no nos enseñan nada. El dinero no nos enseña. Yo soy nada sin el equipo. ¡A la vida! 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 Lo único que quiero decirles es que los amamos profundamente. Para nosotros cuida muchísimo lo que ustedes están haciendo con este proyecto. Porque yo sé que no solamente están cambiando nuestras vidas en el corporativo, porque están cambiando la vida de ustedes y la de muchas personas. Entonces ese es el último que les voy a encargar. Es que no cambia quiénes son ustedes. Cuando ustedes lleguen a lograr los amados, o sea, desde 14, 15, hay 16. No cambia quiénes son fuera de todo. ¡No cambian!